Señores, seguimos con la segunda parte de este concierto de Corazón Serrano que fue espectacular. Si ustedes no han visto la primera reacción, se la voy a estar dejando el link ahí en los comentarios. Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse y le voy a dejar con ese artista recomendado, Hendry el Meromero. Mujeres, 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 que sería de la vida sin ustedes. Es que tanta belleza nunca muere, es que si alguna llora a mí me duele. Mujeres, mujeres, que al que las maltraten le condenen. ¿En qué brazos estará? ¡Vámonos, Corazón Serrano, señores! Es demasiado bonito, señores, el escenario, todo. De verdad que es espectacular la manera en que organizan estos shows. Ya vemos otra cantante. En el video anterior yo dije, wow, nada más canta una. Pero no, aquí vemos otra cantante. Muy bonito su voz, muy melodiosa. Siento que las que cantan en este género de música, suena muy melancólica. Cantan con el corazón y eso es bueno porque interpretan bien. Ahí vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete chicas. Y como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Creo que veinte personas de músicos. Increíble. ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién no hay nada? ¿De qué brazos estará? Para las personas nuevas que están viendo esta reacción y nunca hayan escuchado de este grupo. Este grupo tiene muchísimos años dando palos en Perú. Cuando me refiero a palos es muchas canciones conocidas, famosas, increíbles. ¿De dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién no lo ganará? ¿En qué brazos estará? Increíble. Definitivamente estas chicas cantan espectacular. El ritmo es muy bueno, pero te llega al corazón porque es muy melancólico. Me gusta eso con la guitarra. Suena muy chulo. Y la gente se le ve que está pendiente a escuchar bien las canciones porque lo veo así fijo, concentrado. O sea que son súper fanáticos de este grupo. Ya no estás aquí, ya no estás aquí. ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él, quiero saber. Me gustó ahí que la chica subió el tono de su voz. Sonó muy bonito. Déjame ahí en los comentarios, por favor, qué otra canción de Corazón Serrano te gustaría a la que yo reaccione y con gusto lo voy a hacer. ¿De dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? Tranquil, no, 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 no. ¿En qué brazos estarás? ¡Puro! Bien, señores. Corazón Serrano. Esta agrupación muy bonita, espectacular. Me encanta la manera en que se visten tan colorido, tan hermoso, señores. La escenografía bien chula. Las chicas, ya he visto como dos chicas cantando y un señor también en la anterior reacción. Muy bonito, señores. Si ustedes quieren más reacciones, déjenmelo ahí en los comentarios. Por favor, apoyen el canal suscribiéndose. Dejen su like, que es muy importante. Así que ya ustedes saben, señores. Esto es Cheneco Show.